Estamos aquí en la Plaza Colón, acabamos de presentar el cartel electoral de Ciudadanos para estas elecciones 3 en 1, porque era un cartel dividido en 3, un cartel donde estamos Mariana, Javier y yo, con el equipo España, pero bueno el equipo España son los 61 compañeros que forman parte de la candidatura de Ciudadanos a estas elecciones europeas del 9 de junio. Ha sido un acto chulo, breve aquí en la Plaza Colón, donde hemos marcado un poco las líneas generales de nuestra campaña, que va a ser que estas elecciones no son de Pedro Sánchez ni de Feijón, no son sobre Milei o Begoña, son sobre ti, sobre los ciudadanos españoles, sobre sus problemas, necesidades y cómo defenderlos en el Parlamento Europeo en un momento muy importante en la vida de Europa, de España y de cada uno de nosotros. Somos un equipo que lleva 10 años trabajando en el Parlamento Europeo, demostrando que trabajando, 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 se pueden conseguir cosas y queremos seguir haciéndolo y para eso necesitamos que confiéis en nosotros. Nosotros vamos a darlo todo en esta campaña, hoy ha habido una encuesta del CIS que nos sitúa con uno o dos diputados, pero yo canal ya lo conozco y Guinar me parece poco. Yo quiero que Mariana, pero también Mame, María Jesús y muchos otros compañeros puedan formar parte de este equipo de España en el Parlamento Europeo para defender los intereses de España y los tuyos.